Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo Se acumulan para luego los besos que no se dieron Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda El valor de las personas es mayor cuando se suman No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa Y te sigo, dómate un respiro Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa Y conmigo será lo más sencillo Quédate con quien te mire como yo, miro a mis vecinos cuando salen al balcón Démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Cuando se encierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Aceptamos el reto Oh na 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 Una vez ya Oh na 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 Oh na 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 Oh na na Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Una vez ya Sinつ Sin 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 Sin